Siguiente autor, Marciano Martínez, y traducido haciendo una política, Augusto, Jóñez y Alcabrío. A partir de ahora, el tiempo se acelera, y va a dar que se convirtió a Marciano Martínez, estamos en el primer grado, y el maestro astreño, Jóñez, ya está aquí en el grado de la terriba. Maestro, lo felicito. Muchas gracias. Felicito, muy bien. Un orgullo. El poncho, si sofremos, que todos estamos en la presión. Una obra de Dios. ¡Gracias! Las cartas son hermosas en mi valla, que están en el festival, suena más bella. Parece una madera, no hay aguante, parece entrega una novela. Hay escena de todo legendario, que en el cielo volando para el mundo de la sierra, amabito en el cielo y simbolizando, doblegando el rendor en la piquería, al norte de la policía, al mismo que baila una pilonera. Hay venganza, hay gente que te hará sentir, que tú eres tan de aquí, como un serrón pulí, como un gran guapo y el 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 guapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!